Muy buenos días, bienvenidos todos a este webinar sobre la situación migratoria en la frontera de Estados Unidos y lo que representa justamente para el año electoral del 2024. Tenemos unos panelistas de lujo. Yo soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y justo con el COMEX y con el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y el doctor Sergio El Cosser les damos a todos la bienvenida a este webinar. Reiniciamos nuestros webinars de los segundos viernes de mes, así es que bienvenidos. Vamos a tener otro en marzo y vamos a seguir con esto. Antes de seguir adelante, I will give the floor to Mariana Lopez, our interpreter, so she could explain you how to listen to this either in English or in Spanish. Adelante Mariana, por favor. Gracias, buenos días a todos. Estaremos ofreciendo interpretación simultánea al inglés y al español durante la reunión. Si desea escuchar la interpretación en inglés o español, haga clic en el botón de interpretación en la parte inferior derecha de la pantalla Zoom, donde aparecerá un ícono en forma de globo terráqueo justo después de estas instrucciones. Si nos acompaña a través de la aplicación Zoom para teléfonos inteligentes, seleccione su idioma haciendo clic en donde dice Más o en los tres puntos en la esquina inferior derecha de su pantalla. Seleccione interpretación del idioma, después elija español lo inglés y haga clic en donde dice Listo. Si deseas escuchar solo al intérprete y no a los presentadores, asegúrese de hacer clic en donde dice Silenciar el audio original. Good morning, everyone. We'll be offering simultaneous interpretation in English and Spanish during this meeting. If you wish to hear the speakers in English or Spanish, please click the interpretation button at the bottom right corner of your Zoom screen. You'll see a globe icon right after these instructions. If you're joining us via the Zoom smartphone app, select your language by clicking More or the three dots in the bottom right corner of your screen. Select language interpretation, then choose English or Spanish and click Done. If you wish to hear only the interpreter and not the original speaker, be sure to click Mute original audio. Gracias. Thank you, Mariana. Now, let me give the floor to Sergio El Coser. He will introduce the panelists. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Rafael. Y pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes para el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Es un placer trabajar con la Universidad de California y San Diego y reanudar estos webinarios que mensualmente veníamos celebrando y que seguiremos celebrando a partir del día de hoy, cada mes, como lo vamos a precisar a final de esta reunión. Quisiera presentar a nuestros panelistas y panelistas de lujo, como lo mencionó Rafael. En primer lugar, quisiera presentar a la doctora María Dolores París, quien es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana. Ha trabajado durante más de dieciocho años como profesora investigadora de sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana en el plantel Xochimilco. Su área de especialización es la sociología política y la sociología de la cultura. Sus áreas de concentración son las deportaciones, las migraciones indígenas, las relaciones étnicas y los derechos humanos. Cuenta con una licenciatura en sociología por la propia Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, una maestría en sociología política por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y un doctorado en ciencias sociales con enfoque en ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Muy bienvenida doctora, un placer tener el día de hoy. También nos da mucho gusto dar la bienvenida y lo diré en español de Erie Brown, quien es corresponsal del Economist en la costa oeste, basada en la ciudad de Los Ángeles. Ella cubre los temas de política, sociedad y medio ambiente en todo el estado de California, así como también en el oeste de los Estados Unidos. Fue corresponsal anteriormente en Mountain West, en Denver. Se unió al Economist como becaria en redes sociales en el 2017, tras lo cual ha trabajado en varios equipos digitales. Ella estudió historia en la Universidad de Illinois y posteriormente periodismo en la Universidad de Northwestern. Bienvenida Irene, muchas gracias por estar aquí. Y presento también a Ariel Ruizotto, quien es un analista de políticas del Instituto de Política Migratoria en los Estados Unidos, donde trabaja en el programa de políticas de migración de los Estados Unidos y la iniciativa de América Latina y el Caribe. Su investigación está enfocada en la interacción de las políticas migratorias en la región, que se extiende desde Panamá hasta Canadá, así como sus consecuencias ya sean previstas o imprevistas para las poblaciones nacidas en el extranjero y las nativas. Analiza tendencias demográficas en toda la región, así como enfoques metodológicos para estimar la población de inmigrantes no autorizados en los Estados Unidos. Se cuenta con una maestría en la Escuela de Administración de Servicios Sociales de la Universidad de Chicago y una licenciatura en sociología por Whitman College. Muy bienvenidos, muy bienvenido a Ariel igualmente. Adelante, Rafael. Gracias, Sergio. Bien, empezamos. Yo tengo viviendo aquí en la frontera un poco más de seis años, que vienen a trabajar en la Universidad de California. Y lo que he observado, Ariel, déjame empezar contigo y también contigo, María Dolores París, es que esta frontera en Estados Unidos cada vez está conectada directamente al bienestar del mundo. Si hay problemas en Ucrania, se refleja en la frontera. En el momento de la invasión de Rusia-Ucrania, estaban llegando a Tijuana nada más mil, mil doscientos ucranianos todos los días. Hubo elecciones el año pasado en Turquía, en mayo, y empezaron a llegar muchos turcos a esta frontera. Entonces, Ariel, tú acabas de escribir un reporte muy, muy importante que se llama Shifting Patterns and Policies, Reshaping Migration from Mexico to the U.S. Nos puedes, por favor, compartir algunos de los números de estas nuevas dinámicas, porque es una dinámica muy distinta a la de los varones jóvenes que fueron los migrantes mexicanos y centroamericanos del siglo XX, así lo pondré yo. Adelante, Ariel, y gracias por acompañarnos. Gracias, Rafael. Voy a compartirme en pantalla con ustedes para pasar sobre unos datos. Lo más importante que hemos visto en los últimos años en términos de la frontera México-Estados Unidos y la migración irregular es que ha habido una, hemos visto una diferencia muy importante, no solamente en el número de personas que llegan a la frontera, pero también en su composición de diferentes países, más familias, también algunos menores en ciertos lados de la frontera. Esto ha representado, sin duda, un obstáculo, un reto muy importante para la política del presidente Biden en los últimos años, aunque esto también tiene que ser claro que lleva ya muchos años antes del presidente Biden que empieza a, que empezamos a ver este tipo de cambios. Al principio vamos a empezar con, empezaremos solamente con este tipo de estadística en gráfica que pueden ver que desde 2018, desde 2008 para el 2018 hubo un más o menos consistente número de personas llegando hacia la frontera México-Estados Unidos, pero empezando en 2019, cuando vimos un alza en 2018-2019, cuando vimos un alza en el número de personas de Centroamérica que estaban llegando a la frontera, empezamos después a ver una etapa de reducción en 2020 por la pandemia de COVID y después en 2021, justo empezando, empezando la administración del presidente Biden, vimos un aumento en el año y en el tamaño de las personas, del número de personas que estaban llegando a la frontera. Lo importante, y hemos visto ya, me imagino muchos de nosotros hemos visto todo lo que ha conllevado este tipo de flujos en las fronteras, pero también en el término de los países de México y Estados Unidos. Lo importante a recalcar es que también la composición, empezando en 2021, en 2022 y 2023, ha sido menos de Centroamérica y de México, como había sido antes, principalmente de mexicanos antes del 2014, y ahora es mucho más de otras personas, incluyendo, por ejemplo, Venezuela, pero también otros países como Ecuador, Colombia, hasta lugares como India y China también. En total, hemos visto que durante el presidente Biden han llegado a Estados Unidos a la frontera de Estados Unidos, casi un poquito más de 6 millones de personas, y de esas 6 millones de personas, un poco más de la mitad han podido ingresar a Estados Unidos y están en un proceso, sea de deportación o, si no, de asilo en el país. Lo importante, aparte de los números, es que hemos visto un número de diferentes políticas que ha intentado hacer el presidente Biden y su administración para intentar reducir los flujos irregulares de manera en cómo llegan a la frontera. En octubre, por ejemplo, de 2023, vimos que el presidente Biden expandió el título 42 que deja o dejaba expulsar a personas migrantes de la frontera de Estados Unidos hacia México. Esa lo expandió para personas de Venezuela en octubre del 2023 y vimos como un pequeño reducción después de diciembre del 2003 empezó a bajar cuando también se expandió ese título 42 a personas de Cuba, Haití y Nicaragua. Luego, en mayo, cuando se terminó el programa de título 42, vimos también otra baja en el número de personas que estaban llegando a la frontera en términos de personas entre puertos de entrada, pero también empezando después en junio, un mes, un poco más de un mes y medio después de que se terminó el programa o la autoridad del título 42, empezamos a ver un importante aumento en el número de personas que estaban llegando a la frontera. Esto tiene que ver más, lo veremos en otras, quizás en esta conversación, pero también en otras, que tiene que ver más con cómo llegan las personas a la frontera y a dónde se dirigen también en sus nacionalidades. Por ejemplo, cuando las personas son de países como Venezuela, Cuba, Haití o Nicaragua, es mucho más difícil para el gobierno de Estados Unidos poder deportarlas a su país o si no, también poder darles un tipo de protección. Particularmente, quizás lo más interesante para muchos de nosotros ha sido el cambio en la composición de las personas que están llegando. Esta gráfica enseña que en 2020 para adelante hemos visto no solamente que hubo un aumento en el número de composición de otras personas, de personas migrantes de otras partes del mundo, pero en el 2023, por la primera, por primera vez en la historia, en la frontera, hemos visto que ha llegado más personas de otros lugares y no de México, Salvador, Guatemala y Honduras. Juntos, estos cuatro países fueron menos de la mitad de todas las personas que llegaron a la frontera de Estados Unidos de México y esto presenta no solamente el cambio que mencioné sobre las nacionalidades, pero también un reto importante en el término de procesar las personas que llegan de mucho más lejos de la frontera. Claramente aquí para concluir es el número individual de países que están llegando a la frontera sigue siendo mayormente mexicano por la proximidad, pero también por diferentes factores que están en México continuando a llevar la migración, pero también de Venezuela que en el 2023 llegó a 700, 717 mil personas que llegaron a la frontera, más que Guatemala, Guatemala, Honduras y también otros países. En la lista es importante también poder ver que personas desde Perú, Ecuador y Colombia están llegando en un número más alto que, por ejemplo, personas de El Salvador, que ni siquiera llegó a los máximo, a los top 10 de las personas que estamos viendo en la frontera. Quizás para concluir entonces es no solamente cómo llegan, pero sí, o no solamente cuáles son las nacionalidades, pero cómo llegan a la frontera. Hemos visto que venezolanos, por ejemplo, están llegando también a puertos de entrada, que es importante distinguir cuando una persona llega a un puerto de entrada y puede obtener un permiso, por ejemplo, de CBP-1 para entrar al país. Están buscando entrar de manera regular y para poder recibir algún tipo de alivio inmigratorio en el país después. Otras personas, otras nacionalidades no suelen llegar a puertos de entrada tan frecuentemente, usualmente porque no calificarían por la protección a otro tipo de mecanismo en Estados Unidos o sino porque también se dificulta su acceso a los puertos de entrada. Por ahora lo dejo ahí, Rafael. Gracias, Ariel. Un gusto para tomar sus preguntas. Muchas gracias, Ariel. Nos dejas claro, es contundente esa cifra de que en el 2023 ya los mexicanos y centroamericanos ya fueron menos que el resto del mundo. Y otro caso muy importante, si ustedes vieron, México era importantísimo en 2008 y ahora la verdad es una tercera parte del flujo. Sí son muchos, pero hay una cosa. Le quiero decir a todos ustedes que ahí hay un botón de preguntas y respuestas, Q&A. Por favor, utilícenlo, mándenos sus preguntas. El doctor Sergio Alcocer y yo vamos a estar dándoseles a los panelistas. Queremos hacer esto lo más interactivo posible. María Dolores Pares, tú estás en el Colegio de la Frontera Norte, tienes un observatorio migratorio. ¿Cuáles son las nuevas dinámicas? ¿Qué ves tú en la frontera? ¿Cómo traduces estos números de Ariel, digamos, al espera en la frontera? Platícanos, ¿cómo se ve esta crisis desde la frontera, desde Tijuana específicamente? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, decías, Rafael, que la frontera, la frontera sur estadounidense, es un reflejo de lo que está sucediendo en el mundo y a la vez la frontera al sur de la frontera, es decir, la frontera norte de México, es un reflejo de las políticas migratorias y de los flujos que están llegando a Estados Unidos. Uno de los problemas, yo creo, en México es que no hay una política de inmigración, hay una política de control migratorio, pero sobre todo hay una situación reactiva desde el punto de vista político a lo que está sucediendo en Estados Unidos, es decir, según las presiones, las amenazas, las negociaciones, los acuerdos con Estados Unidos, es lo que vemos desde el punto de vista de la política de control y contención de la migración que han sido como los dos aspectos más fuertes en México. Entonces, lo que hemos visto con este cambio de flujos son dos cosas. En un primer momento vimos que había mucha gente quedándose, estoy hablando del gobierno de Donald Trump, quedándose en la frontera, esperando, esperando por años, es decir, tuvimos una migración que llegaba a las ciudades de la frontera, principalmente a las grandes ciudades e inclusive a Monterrey, que no está en la frontera y que se quedaba por mucho tiempo. Y a partir de 2021 lo que hemos visto es que la gente está en espera, pero por mucho menos tiempo, es decir, sin tiempo realmente para integrarse, para buscar trabajo, están intentando en esta frontera concretamente en Tijuana, Mexicali, Nogales, estamos viendo cada vez más gente que llega y que está llenando CBP-1. Es decir, quieren entrar por el puerto de entrada y pedir permiso, ¿no? Parol. Entonces, es gente que va a esperar a lo mejor tres meses o tal vez seis meses. En el caso de ciertas nacionalidades con recursos financiados, muchas veces por las redes migratorias de Estados Unidos, sobre todo cubanos, algunos venezolanos, pero la gran mayoría de los venezolanos llegan sin nada, pero no llegan a la frontera de Tijuana. Entonces, en esto también tenemos que pensar que además de la política migratoria, otra cosa que influye mucho en la frontera es lo que yo llamaría la estructuración de las redes migratorias. Es decir, no todas las nacionalidades cruzan por los mismos lugares y siempre nos preguntamos por qué hay tantísimos venezolanos, por ejemplo, en Ciudad Juárez y por qué hay tantos haitianos que llegan a Tijuana. No todas las nacionalidades cruzan de la misma manera. En el caso de los haitianos, tienen, digamos, la gran mayoría está cruzando por CBP-1, por el puerto de entrada. En cambio, los venezolanos no, porque no logran, no tienen ni el mismo manejo de las redes, digamos, tecnológicas, ni la misma capacidad económica de esperar en México. Entonces, según los flujos, estamos viendo condiciones muy distintas de espera y problemáticas en México para atender o no problemáticas. Es decir, en el caso de muchos cubanos y haitianos con muchos recursos y bien financiados desde Estados Unidos, esto es un recurso económico para México, igual que lo son las, digamos, las, perdón, igual que lo son los trabajadores, digamos, a distancia, estos turistas virtuales. Entonces, esto es un poco lo que estamos viendo. Hay gente incluso que se está especializando en llenar CBP-1 y que lo está haciendo para mucha gente, pero al mismo tiempo sí tenemos una mayoría de personas con muy pocos recursos y no tenemos la preparación para recibirlos. A lo mejor se van a esperar tres meses, seis meses. Para los albergues es un peso enorme tener a estas personas. Estamos hablando hondureños y venezolanos con situaciones de crisis o de colapso de los sistemas de acogida, particularmente en Ciudad Juárez y en Tamaulipas, en Piedras Negras, no digamos, lugares más pequeños donde está llegando mucha gente. Muchas gracias, María Dolores. Irene, ¿cómo esto se traduce a la política? Ariel, nos da cuenta de que alrededor de 6 millones de personas han llegado a la border under Biden y a la mitad de ellos han llegado a la U.S. Así que, tú eres parte de Economist, la cover de Economist last week fue sobre esta border que pudiera deter Biden de venir a la White House de nuevo. ¿Puedes decirnos cómo esto ha impactado Washington y cómo esto se ha politizado debido a la coming U.S. election? Y gracias, Irene, por estar con nosotros. Absolutely. Thank you for having me and good morning, everyone. I'm going to speak in English so you don't have to hear me muddle through in Spanish, although we all speak Spanglish anyway, I think. So I think if you think back to 2015, 2016, when Donald Trump announced his first presidential campaign, you'll remember that he campaigned on border chaos, right? He wanted to build the wall with Mexico. He wanted Mexico to pay for it. That was like the driving force of his campaign early in that election, when in reality, if you remember Ariel's numbers that he had on the screen, there was no border crisis, right? Crossings in comparison to what we're seeing today were relatively low and controlled. And so what's happened since, partially in 2019, we saw a spike during Donald Trump's presidency. COVID kind of solved that for him. And then we've seen a massive spike during Joe Biden's presidency. And part of that is factors beyond President Biden's control. Lockdowns during the COVID-19 pandemic caused a lot of pent-up demand. Violence and instability across the globe, if you think about the numbers of Russians that we've seen crossing the border in the months after Vladimir Putin invaded Ukraine, that's one indication. And a lot of Chinese migrants have come through the San Diego sector after COVID lockdowns were lifted in China. And so these factors are outside of Joe Biden's control. But I think there's also a perception, and I think it's an accurate perception that Joe Biden is much more welcoming to migrants than Donald Trump was in general. He's more of a pro-immigration president. And so we've seen the impact of that on flows at the border. And so because it's looking like Donald Trump will again be the Republican nominee for president, and he will have a rematch with Joe Biden, the border has become one of, if not the most important issues in the presidential election campaign. I was just looking at some polling earlier today, and 13% of Americans say that immigration is the most important issue to them now. And that may seem like a low number, but it's second only to inflation and the cost of living. So it is really on voters' minds. And Donald Trump is sort of, he's living for this. I've seen him on the campaign trail. Most of his speeches, half of them, roughly, are devoted to the issue of the border and to immigration. And the crowds really are responding to this. I was at a rally of his in Las Vegas a couple of weeks ago, or a week ago. Time flies on the campaign trail. You covered that, no? I was there. Tell us. Tell us. And I mean, half of his speech was about the border and about immigration. Some of the biggest cheers of that day were for Texas and for Governor Abbott and the Operation Lone Star that he's doing there. And so it's become one of the driving issues of the political campaign. We're going to hear about it a lot this year. And I do think President Biden realizes that he has a problem, and that's one of the reasons why you saw him advocate so strongly for this border security bill that just fell apart in Congress this week. Thank you, Irene. Le paso la palabra al doctor Cerco Alcocer, pero quiero insistirles, tenemos este botón de preguntas y respuestas, Q&A. Mándenos sus comentarios o respuestas. Queremos hacer esto lo más dinámico posible. Adelante, Cerco Alcocer. Gracias. Yo quisiera hacer un par de preguntas, comentarios. Pareciera que estamos más preocupados por los migrantes que vienen de otros países. Sin embargo, en la gráfica que nos mostró Ariel, desde el inicio de este gobierno, me refiero al gobierno de Vicente López Obrador, ha habido un incremento muy notable de migrantes mexicanos. Entonces, estamos prácticamente a nivel de los años 2006-2007, que eso creo que hay que señalarlo. O sea, no por el hecho de que tengamos otras nacionalidades, no implica que haya una enorme cantidad de migrantes mexicanos, lo cual se explica probablemente por los temas de inseguridad, los temas de falta de oportunidades. Yo creo que es un tema que no hay que perder de vista. Por otro lado, sobre el tema de las nacionalidades, de otras nacionalidades, aun cuando se identifiquen las otras nacionalidades, creo que falta hacer un esfuerzo por entender, probablemente Ariel y María Dolores y Rubino tengan esta idea, de cómo entran al continente americano. Y hace unos años entraban a través de Ecuador, que no les pedía ningún tipo de visa, ningún tipo de permiso, vamos. Y entonces esto hacía que los flujos fácilmente pudiesen entrar por estos países y eventualmente llegaran hasta acá. O sea, ya hay un tema en donde no es nada más ya directamente entre México y Estados Unidos, es un tema de Estados Unidos con otros países, que incluso México con otros países, que se debiese trabajar de una manera mucho más amplia, de una manera más regional. Y el otro tema que me gustaría, un comentario, es hace poco The Economist publicó 10 gráficas sobre la situación, la relación entre, relacionando el gobierno de Trump con el gobierno de Biden. Y salvo algunos casos, como es el caso de la frontera, en algunos picos, o el momento o la inflación, pero que ya se ha disminuido, la percepción que existe del gobierno de Biden no es consistente con lo que las gráficas de The Economist nos decían. O sea, se habla de inflación, pero ahora la inflación con el presidente Biden es tan baja como lo fue con el presidente Trump, incluso más baja. Y el tema de la migración se ha venido controlando, hay una crisis como lo hubo en otros momentos. Entonces, me gustaría mucho que nos explicaran el tema de las percepciones en el ámbito político de lo que está ocurriendo frente sobre todo a esta realidad, a los datos que tanto Irene como a través de The Economist esto, Ariel, y las percepciones de María Dolores existen. ¿Quién le quiere entrar, Ariel? Ya hay una pregunta y dice aquí, ¿qué son las opciones que dejaron al presidente Biden para counterar los ataques republicanos de la migración de la migración? Las hace Sergio Salgado. ¿Ariel, le quieres entrar? Sí, quisiera empezar y luego que María y que Irene puedan poder complementar lo que voy a decir. Sergio, pienso que son muy buen punto los que acabas de presentar y claramente, aunque hay más migrantes de otros países que están llegando a la frontera México-Estados Unidos, México sigue siendo el país número uno de las personas que llegan a la frontera con Estados Unidos. Además de que sí hubo un aumento, que sí ha habido un aumento en el número de personas mexicanas que están llegando, empezando con el presidente Biden para ahora. Lo que es lo más impresionante para mí, y tiene mucho que ver con las condiciones en México, es que por primera vez en diciembre hubo más familias mexicanas que llegaron en ese mes que personas adultas. Y eso es un cambio impresionante porque si algo ha tenido consistente la migración mexicana es que suelen ser hombres que están buscando trabajar en Estados Unidos y que llegan por sí solos antes de usualmente llegar o pedir a llegar con su familia. Esto es importante no solamente en el contexto que se ha dado, pero también porque la mayoría de las personas o las familias mexicanas están llegando a Arizona y a California. No están llegando a Texas y eso tiene mucho que ver con lo que dijo María al principio de cómo se están dando los flujos. Lo segundo en este caso es que aún entre la población mexicana hemos visto un cambio de dónde, de qué estados vienen a la frontera. Usualmente era Michoacán, Guerrero, a lo mejor Jalisco y Zacatecas. Ahora estamos viendo también un importante crecimiento en el número de personas de Chiapas, por ejemplo, del sur de México, en que más están llegando a la frontera. Eso tiene mucho que ver con desplazamiento interno, pero también con diferentes cambios en la violencia en México. El segundo punto que mencionaste Sergio sobre cómo llegan las personas hacia Estados Unidos es quizás para mí el más importante, porque lo que pueda o no pueda hacer el presidente Biden en este caso, lo que pueda hacer el presidente Trump si es que es relígido, sí tendrá un impacto en la frontera, pero lo que no hablamos suficiente es que en total, cuando hablamos de resolver la migración irregular en la frontera, ya es muy tarde. Para hablar sobre resolver la migración o reducir la migración en este caso, se tiene que hablar de otros países. Estamos viendo un aumento súper importante en la jungla del Darién, en el cual hemos visto más de casi medio millón de personas cruzar en los 23 y muchos diferentes países. En Costa Rica hemos visto también un aumento cada mes que se había dado antes, antes de enero. Y los países de Centroamérica, Guatemala y Honduras son usualmente los menos listos o preparados para poder también atender los migrantes que están cruzando. Hemos visto que Honduras ha roto récords de los números de personas que están pasando por ahí también. Cada país tiene una responsabilidad, pero también cada país tiene una oportunidad para tener mejores sistemas de la migración. Dejo a los a las a las otras panelistas que puedan hablar sobre las percepciones, pero para mí eso es un son los dos puntos más importantes. Gracias, Ariel. María Dolores. Sí, gracias por las preguntas. Parece que otro cambio, bueno, un cambio muy importante efectivamente son las características sociodemográficas, como decían, ¿verdad? En los flujos hemos visto, los flujos de mexicanos hemos visto tradicionalmente muchos más hombres que mujeres, lo cual no quiere decir que hay más migrantes hombres que mujeres, quiere decir que los hombres tradicionalmente tenían mucha mayor movilidad, ¿no? Pero en las stocks de migrantes, en cantidad de migrantes en Estados Unidos, casi la mitad de los mexicanos son mujeres, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo ahora efectivamente es un cambio no solo sociodemográfico sino también de las causas de los flujos, sino también de las causas de la migración. Entonces, estamos, esto ya lo detectábamos desde 2016, pero probablemente era mucho más claro desde 2007, desde el inicio de esta guerra contra el narcotráfico. Es decir, cantidad de familias desplazadas, forzadas en México que van a intentar cruzar hacia Estados Unidos y que llegan, digamos, con intención de pedir asilo o con intención de cruzar sin documentos, pero expulsadas realmente por las condiciones de violencia. Y en el caso de las personas de otras nacionalidades, tenemos una situación similar, pero además añadido que se trata en muchos casos de re-migraciones, es decir, de personas venezolanas que ya habían migrado hace mucho tiempo o hace tres años, hace dos años a Colombia o hacia otros países de haitianos que llevaban tres o cuatro años en Sudamérica o más incluso y que re-migran hacia el norte. Entonces, esto hace, digamos, que no es tanto las facilidades, como se decía inicialmente, que dan países como Ecuador para llegar de cualquier nacionalidad, sino fundamentalmente la falta de condiciones de integración de los inmigrantes en los países sudamericanos. Y también, en el fondo, ¿por qué no decirlo? Una cosa que explicó de una manera fabulosa el New York Times en todos estos artículos sobre el Darien, ¿verdad? que es esta, digamos, industria de la migración, decimos en sociología, ¿verdad?, y en ciencia política. Esta cantidad de dinero que hay en el cruce por el Darien, que es un negocio extraordinario, pero también en el cruce de México. En el cruce de México, es decir, en viajar viajar por México para un extranjero, es un negocio tremendo para una cantidad enorme de empresas legales e ilegales e incluso, también, ¿por qué no decirlo?, para la corrupción en el caso de las instituciones mexicanas. Adelante, Sergio. Dicen por ahí que a los migrantes les ven como frentes con signos de pesos y de dólares en la frente porque qué bárbaros explotan de a de ver a Sergio. Adelante, perdón te interrumpir. Yeah, I wonder if Irene wants to make a comment, and then we have a couple of questions. Irene, you want to? Yes. I'm happy to address the question in the chat, if that would be helpful. Yes, please. Can you read the question? Yes, absolutely. So Sergio Salgado has asked, what are the options left for President Biden to counter the relenting Republican attacks on the border and migration issues? It's a great question. I think it's one that everybody in Washington and everybody who writes about politics is thinking about right now. When I have spoken to senior administration officials this week about what happened in Congress, and maybe it would be helpful to give a little bit of an overview there. After months of negotiations between a bipartisan group of senators, we got the text of a bill that would have increased border security in exchange for helping to fund Ukraine's fight against Russia, sending aid to Israel, and sending all kinds of humanitarian aid to the West Bank in Gaza, and Ukraine as well. And that was months of compromise. And I think it was within 48 hours. The bill was essentially dead after Republican condemnation, even though it was a bill that they had helped to craft. And frankly, it was more conservative than any attempt at bipartisan immigration reform. At least in this century, there was no path to citizenship for undocumented immigrants. Included, there was no relief for DACA recipients or DREAMers who are folks who are brought to the US as children. So it was quite a conservative bill. And it was really striking that it was basically built a death blow by Republicans because Donald Trump was against it. And because they want to be able to campaign on the fact that Joe Biden is the cause of this border chaos, as they would say, right? And so we saw the swift failure of that bill. And so when I've spoken to folks in the Biden administration, they say that the president is thinking about what now he can do by himself without Congress. So what he can do through executive action. And we don't know what that will look like yet. The president can certainly make tweaks to the immigration system. We've seen that with his use of parole, especially these last few years and the CHNV parole program, which I think Ariel alluded to, which gave relief to Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans. And so we can see kind of how Joe Biden basically maneuvers around the edges in these ways, but without Congress, without statutory reform, and we have not seen that since 1990, right? So it's been a really long time. His ability to really solve things is very limited, especially when you think about the things that he really needs, which are a lot more asylum officers, more border patrol agents, that takes money, and only Congress can appropriate that level of funding. Sergio, sorry to interrupt you, but I think it's a great point that Arian has made. And it's incredibly relevant because if anything, one of the things that we've learned in the last several, in the last few years of increased migration flows is that what's most needed at the border is actually resources. It's more assistance for USCIS to provide faster screening of applicants for asylum. It's more money for ICE to have more planes and more resources to inspect and then remove people that the United States wants to remove. And it's also significantly more border patrol, but also border processing capacity. And I think that's, to me, the biggest thing that this border bill could have actually contributed to the conversation was an infusion of money that currently is not there. So beyond the politics of what could be or what will be in the future under the President Biden, I think perhaps the most missed opportunity there was the funding that would have gone to these agencies that would actually have made implementing the type of restrictions that some Republicans wanted feasible. Otherwise, there's really not that much more that the President Biden can do in terms of improving agency processing. Thank you. Sergio, me deja preguntar a los y a ti también. Mira, lo que no, lo que no le van a dar a Biden son veinte mil millones de dólares, twenty billion en inglés. Este era muchísimo dinero para seguridad de la frontera. Es decir, le están dando a Israel diez mil millones de dólares y para la frontera van a ser veinte mil. Yo de alguna manera siento, Sergio, no sé cómo lo veas, es que México se salvó, la frontera salvó, porque era puro enforcement, eran puras medidas draconianas para frenar el flujo. Y ahora yo siento, no sé qué piensen ustedes, en que hay una oportunidad para que México trate de hacer las cosas, trate de disminuir. Ahí está la crisis en la frontera. Mónica, vería por ahí preguntaba eso. No sé cómo tú la veas, Sergio, pero yo creo que es la hora de México, porque el acuerdo del Senado era draconiano. Estuve escuchando a la senadora de Arizona Cinema, este, que fue una de las autoras, y la verdad es que era una cosa muy, muy dura. Y claro, Biden la aceptó porque necesita frenar la crisis, pero aquí hay todo un tema complicado. La verdad es que tenemos veinte años sin reforma migratoria. Sergio, tú lo sabes muy bien. Estuviste de subsecretario parte de estos veinte años. Y la verdad, las cosas creo que esta hubiera sido la peor de todas. No sé cómo le van a ustedes. Adelante, Sergio. Tienes toda la razón. Yo no sé si existen los incentivos en México para hacer algo distinto, más frente a una elección dentro de tres meses por la presidencia. Yo creo que no. Pero sí creo que la pregunta que plantea Mónica, en mi chat, Mónica Vérea, la doctora Vérea, es, estas presiones que ha aceptado el presidente López Obrador, han sido a cambio de qué. Sería una pregunta que plantearíamos, y a lo mejor María Dolores nos puede ayudar a contestarla. Y la otra es cómo están influyendo las iglesias en general, la católica, la evangélica, y cómo están interactuando los grupos de Trump y de Biden con la percepción de estas comunidades frente a la ayuda de las diferentes iglesias o denominaciones religiosas que podamos tener. No sé si alguien pueda tocar, o quisiera tocar ese tema que me parece muy interesante. ¿Me quieres entrar a María Dolores? Sí. Bueno, ante la cantidad, digamos, de personas y sobre todo el origen de las personas que están pasando por México, la capacidad, tanto en recursos como institucional, del gobierno mexicano para detener, por ejemplo, y deportar a estas personas, es prácticamente nula en el caso de no centroamericanos. Es decir, México deporta, más del 90% de las deportaciones son a Guatemala y Honduras en este momento, ¿no? El Salvador mucho menos, claro, porque los flujos son más pequeños. Pero en el caso de los venezolanos, por ejemplo, México deporta a menos de 5% de los venezolanos detenidos en México. Entonces, por razones políticas, Estados Unidos no los puede deportar a sus lugares de origen. Por razones económicas, México no puede deportarlos. Por razones de recursos públicos, México no puede deportarlos a sus países de origen. En noviembre del año pasado, principio de noviembre, se declaró que se había acabado el presupuesto en México para deportar a cualquier persona, ni siquiera en autobuses, a pesar de contratos millonarios con algunas compañías de autobuses, ni siquiera en autobuses hacia los tres países del norte de Centroamérica. Entonces, desde mi punto de vista, esta política ya no funciona. La única política que podría funcionar es una política de integración y de acogida. Y México no tiene instalado un sistema de acogida. Hemos empezado, o sea, sí hay inicios. Hay los centros de integración para migrantes que tenemos en el norte y algunos albergues, particularmente uno que se puso en Tapachula, ¿no?, por parte del gobierno mexicano. Pero la capacidad de estos albergues o de estos centros es para 600, 700 personas, 800 han llegado a tener. Decían inicialmente que 3.000, pero es totalmente imposible desde un punto de vista de seguridad. Entonces, y también de atención a estas personas. Entonces, realmente no hay un sistema de acogida y sobre todo el Instituto Nacional de Migración no es un Instituto Nacional de Inmigración. Es un Instituto Nacional de Control de la Migración. Pero no tiene nada, es decir, todos los procesos de regularización que se hacían regularmente, va a caber la redundancia, previamente a este gobierno se interrumpieron. Este gobierno ha funcionado únicamente con medidas emergentes como las visas humanitarias. Pero no hay ni regularización ni programas de integración. Y esto es lo único que podría realmente ser una respuesta por parte del gobierno mexicano en este momento. Gracias, María Dolores. ¿Algún comentario sobre la participación de las iglesias? Y aquí una pregunta de Mónica Laborda sobre si gana Trump. ¿Qué pasaría con la política migratoria de los Estados Unidos? ¿Se podría pensar en una reforma migratoria si nada más se tomó? Y me no sé siquiera contestar. Sure. Just on the church's question, on one of my trips to the border around San Diego, I spent a morning at a Catholic parish that had turned one of its buildings into a shelter. And they had undertaken more than a year long process of trying to think about, you know, what does it mean to be a church in the borderlands? What is their responsibility to migrants? And so they had taken in, I think, initially migrants from all over the place. And then they decided because of their capacity and their ability to speak Spanish that they would focus on helping Venezuelan migrants get on their feet once they got to the U.S. side of the border. And so I do think there is some thinking happening among religious institutions about, you know, what their responsibilities are and how they want to help. I'm sure that's true also in cities that have struggled to house their growing migrant populations like New York and Chicago and Denver. I'm certain religious institutions are involved there, too. So that's a great question. In terms of what we might be able to expect should Trump win a second term, I think we know that he would probably move to restart remain in Mexico policy, though, of course, that is very dependent on what Mexico decides that it would like to allow. And I think that's something that we don't hear enough of, frankly. And there are, of course, presidential elections in Mexico this year. So I think the the interplay between those two elections will be really interesting to watch. I think that we can probably expect that he would increase detention of migrants. If you look at data, you can see that I think it peaked at around 57000 people detained at one point in 2019 under the Trump administration, many fewer migrants have been detained under President Biden. And so we can probably expect to see something like that. The Trump administration used privately run jails in order to increase detention capacity. And then I think we would probably see him think about safe third country agreements. We know that he tried to do this during his term so that he could return migrants to some countries in Central America. And that was very controversial because then you have a debate over, you know, what makes how do you define a safe country? What parameters are you looking for? And that was very controversial. And right now, the only agreement like that that the United States has is with Canada. And so I think we would we would see debate around all of those things. Title 42 was unique because it was a pandemic era measure. And so it was enacted because of public health concerns. And the border bill would have allowed the Department of Homeland Security to kind of implement a sort of title title 42 like border emergency measure. And but because that has gone nowhere, it's unclear what, if anything, will happen with restricting asylum. I just wanted to mention something. I wanted to mention something about these evangelical groups. And something that also said, María Dolores, the government federal, with Lopez Obrador, made two centers or three centers integrators in the border. One in Ciudad Juárez, another here in Tijuana. Funcionan bastante well. They're very big. The center integrator of here in Tijuana can albergen casi 900 migrants. Es muy grande, es decir, un albergue normal alberga 50 agentes, los muy grandes 100 gentes, pero hay uno muy interesante que se llama Embajadores de Jesús, que lo lleva un pastor, el pastor Gustavo, y alberga a 1,600, casi hasta 2,000 personas. Es increíble realmente lo que logran, toda la ayuda que ha logrado el pastor Gustavo. Y la verdad es que la infraestructura que hay en la frontera, pues muy poca es de los gobiernos, la verdad sobre todo es religiosa, es de las organizaciones de la sociedad civil, y no cabe duda que hay una, sobre todo en Tijuana, desde hace 37 años se fundó el primer albergue, que lo fundaron los escalabrinos, y sí hay toda una infraestructura y hay toda una manera de... Pero yo, Sergio, quería, ya estamos entrando al final de esto, yo quería insistir, se ha hablado bastante de las causas, de esta, es que es increíble, 6 millones de gente llegando bajo Biden a la frontera de Estados Unidos del mundo entero. ¿Y cuáles son las causas? Pues muchas, hablamos de la violencia, Sergio, te haces énfasis en esto, yo estoy de acuerdo, pero yo quisiera hablar de dos cosas y a ver cómo reacciona Irene y María Dolores, y tú mismo, Sergio. Una es el crimen organizado. Me parece que si alguien ha sacado raja de estos 6 millones, es el crimen organizado, es un gran negocio, ya lo decía, y ahí me parece que hemos sido incapaces de poner orden en esto, y Estados Unidos está muy molesto con esa impunidad mexicana, en fin, quiero que lo platiquen ustedes. Y el otro tema que hay que decirlo es que la economía de Estados Unidos está al pleno empleo, es decir, ahí, o sea, vienen muchas familias, pero siguen llegando muchos chavos, y la verdad es que entrar a Estados Unidos es fantástico, estamos hablando de empleos de 20 dólares la hora, es decir, sí está, es decir, creo que es 3.6 de empleo en Estados Unidos, es decir, estamos en pleno empleo, como, como no habíamos estado en los últimos 50 años, realmente no deja de ser un imán enorme. No sé cómo le dirán, Sergio, qué mal les preguntamos, porque tenemos que ir empezando a cerrar, e insistirle a todos que vamos a seguir con esto el próximo, el segundo viernes de marzo vamos a estar con ustedes. Adelante, Sergio. Yo creo que hay una pregunta adicional que haría ya para cerrar, que es la primera que nos planteó Alejandro Díaz Bautista, que es a partir de lo que sucedió ayer frente al reporte del consejero especial del Departamento de Justicia sobre la pérdida de memoria del presidente Biden, ¿qué tanto puede eso complicarle más la elección? Yo creo que todos nos hemos equivocado con cualquier, digamos, momento de que perdamos la concentración, pues hablamos del presidente de Egipto en lugar del presidente de México o viceversa, pero pues en este momento nadie se puede equivocar. Entonces, ¿qué tanto puede afectar esto, ya que tenemos aquí a observadores políticos tan detallados y tan profundos? Lo dejo como para que puedan hacer un comentario final. No sé, Irín, si quisieras empezar. ¿No hay una pregunta? Sure. Es un buen, es un buen question. I was reading through that report this morning. I think that President Biden has several political liabilities when you think about what we're going to hear about in the campaign leading up to November. I think first and foremost on people's minds is his age, right? he's 81 years old he's had a lifetime of public service you see that he doesn't really give press conferences, his speeches are very short and in that report I think it basically called him a well-meaning elderly man which is quite an indictment and he was quite defensive when that was characterized to him by reporters and so certainly he'll be answering for that on the campaign trail but Donald Trump is 77 which should be said so they're both much older than not only most of the people running the country but most Americans certainly I think the difference is that Donald Trump if you see him on the campaign trail if you see his stump speeches he's incredibly vigorous, he can talk for two hours straight and so there is a really big I think glaring difference between the two men and their public personas and so I think you're right to point out that 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 is going to be I think along with immigration and the cost of living the three things that are going to follow him throughout this campaign María Dolores no sé si quisiera hacer algún comentario al final y cerrando nuestro Sí una gran diferencia digamos también en las elecciones mexicanas con las elecciones en Estados Unidos es que aquí en México el tema migratorio no mueve votos no los candidatos lo eluden porque es un problema digamos que no van a resolver y lo saben y que no está resuelto pero tampoco representa un costo si les llegan a hacer una pregunta responder sobre el tema es decir no hay no mueve votos y esto explica también la falta de recursos dedicados al tema sobre todo al tema de la acogida pero otro otro factor fundamental es el que mencionaba Rafael la digamos el sentido la salud de la economía estadounidense y la enorme diferencia salarial en el caso de la frontera norte de México de cuatro veces es decir lo que ganan en promedio los mexicanos en Tijuana es cuatro veces menos que si cruzan la frontera entonces evidentemente esto en la frontera norte en la frontera sur es muchísimo más porque la diferencia es muy grande entonces hay incentivos muy fuertes para migrar y no solamente son lo que llamábamos antes y ya no está de moda los factores de expulsión no solamente es la violencia el crimen digamos la pobreza la falta de empleo no también hay incentivos muy fuertes incluso por qué no decirlo incentivos políticos en términos digamos de la relación con Venezuela es decir los migrantes venezolanos dicen a gracias a Estados Unidos porque finalmente tenemos tenemos esta gran oportunidad de llegar a este país para mantener a nuestros hijos ¿no? entonces sí hay incentivos políticos también y esto lo han aprovechado muchísimo las redes de traficantes y las y por supuesto la industria de la migración ¿no? como yo decía entonces eso sería desde el punto de vista político no creo que haya que se vaya a manejar el tema en México yo tendría nada más un comentario ante el pronunciamiento del presidente Trump de que él reinstalaría el Remain in Mexico una pregunta a los candidatos de la presidencia en México sobre qué harían o qué opinarían sobre esto creo que sería interesante escuchar sobre todo a las candidatas que tienen mayores posibilidades pero bueno que simplemente es una idea Sí lo importante me parece ya María Dolores lo decía Sergio es cómo México necesita tener una política migratoria dejar de reaccionar dejar de danzar al paso que le impone Estados Unidos porque eso es lo que hemos venido haciendo y me parece pero además me parece que lo hemos venido haciendo mal porque es increíble que cuando Trump obligó a Andrés Manuel López Obrador a bajar los números esto fue digamos en el 2019 los números bajaron y fue la y ahora parece digamos que ante las peticiones de Biden arrastra los pies en fin estamos cerrando Sergio Irene yo te pediría tus últimas digamos este tu conclusión la migración la migración va a ser o no central en la en la elección de Estados Unidos y sobre todo puede puede hacer algo Biden yo creo que esa es la pregunta para para que se vea mejor para que la óptica sea mejor y para llegar en noviembre y decir ya no hay esta crisis migratoria y la pregunta para ti María Dolores sería ¿cuál es el papel de México en esto? Sergio y cierras tú ¿te parece bien? Sí Adelante Irene Sure Well, thank you to everyone first of all for coming to listen to us talk about this I do think it's going to be a crucial issue in the lead up to November it will be very hard for President Biden to make meaningful change without legislation I do think because the Republican Party was so obviously responsible for the failure of this border bill that now we're going to start seeing Democrats basically trying to pin the blame on Republicans and say that we were ready to come to the table to try to solve this crisis and the only reason why we couldn't do that with a bipartisan bill is because the Republican Party is so enthralled to Donald Trump who wants to campaign on the issue and so I think it will be a really tough messaging challenge honestly for Democrats to convince Americans that that's true and that they should actually be blaming the Republican Party but that's what we're going to see them try to do in the next few months to try to alleviate pressure on the President Maria Dolores un minutito y Sergio Si me parece muy importante lo que decía Sergio es decir efectivamente un problema es la relación con Estados Unidos y eso sí puede ser crucial dado la dependencia muy fuerte que tenemos desde el punto de vista económico una ventaja que tienen los candidatos los tres candidatos en México es que la elección va a ser antes que en Estados Unidos entonces con eso de alguna manera se van a salvar del problema como candidatos adelante Sergio muchas gracias gracias Rafael creo que ha sido un webinario de lo más interesante y sobre todo resaltar que siendo la migración un problema humano donde indica una enorme tragedia el desplazamiento a veces por condiciones forzadas de seguridad de crimen transnacional de falta de oportunidades pues nuestros políticos nuestra clase política politiza un tema que de suyo tiene una raíz profundamente humana ojalá que esto nos obligue a reflexionar como especie sobre la importancia de atender las razones de la migración más que atenderlo como un fenómeno más y un fenómeno de estudio lo cual pues que hay que hacerlo pero no perder de vista que las razones por las cuales se migra en ocasiones son realmente trágicas para un ser humano para una mujer para un niño para una niña entonces seguiremos dando seguimiento a esto desde el punto de vista de la relación de Estados Unidos y lo que implica para la elección tanto en México como en Estados Unidos y por supuesto cómo afecta esto en la relación entre nuestros países y bueno Rafael anunciar de nuevo que vamos a continuar con estos webinarios cada mes el segundo viernes de mes el 8 de marzo 8 de marzo que más es el día de la mujer además entonces anunciaremos el tema por supuesto con oportunidad y pues los invitamos para que nos sigan siguiendo y que nos apoyen y nos continúen con su asistencia en estos eventos y pues muchísimas gracias Rafael muchas gracias gracias un abrazo gracias a todos ustedes nos vemos dentro de un mes muchas gracias hasta luego gracias gracias